Buenos días, estamos acá con Mario Jarrín, el campeón de HU, de ATU, de las escaleras del año pasado. Buenos días, estamos aquí con Mario Jarrín, Ecuador, que fue el campeón de edición, de la nueva edición, del año pasado, de 2011, de la descena de las escaleras de Santos. Para ti, ¿hubo algún cambio en el circuito, en el percurso del año pasado para acá? Bueno, los peraltes siempre no son los mismos, cambian un poco, son más planos, a veces son un poco más altos, hay cambios muy chiquitos, hay cambios muy pequeños de la pista, pero están buenos. Mario está diciendo que tuvo algunas mudanzas en los circuitos, en los degraus, en algunos obstáculos, pero estas pequeñas mudanzas dan grandes diferencias en los resultados. Sí, sí, en esta pista, el mínimo error, hay mucha diferencia, entonces hay que tratar de ser perfecto en la bajada para hacer un buen tiempo. Entonces, dice que cualquier pequeño error que sea, puede comprometer la descida y, evidentemente, la conquista del título. Ahora, una cosa importante, ¿y tu expectativas para el día de hoy, ya que los tiempos están muy cerquitos uno del otro? Sí, bueno, están muy pegados los tiempos, va a estar muy difícil y lo que yo quisiera es meterme a los cinco mejores. Entonces, dice que realmente está mucho, los tiempos colocados. Ahora, una cosa, año pasado, la impresión que tuve yo, con mucha humildad, porque soy un corredor de mountain bike cross country, no de HU, me pareció que hiciste una bajada más conservadora, con más protección y esto te garantió el título. ¿Será su tono este año también? Sí, bueno, voy a tratar de apretar un poquito más. El anterior año tuve un poco de suerte, igual se cayeron mucha gente y, bueno, así son las carreras. Hay que saber correr con cabeza también. Entonces, dice que el año pasado realmente tuvo un poco más de cuidado porque mucha gente cayó, hizo una tomada más segura y acabó conquistando. Pero cada año es una historia y de repente hay que socar la bota si quisiera llevar el reinado de nuevo para Ecuador, ¿no? Sí, sí. Ahora vamos a ver si se puede llevar y lo mejor enganar. Entonces, vamos a ver cómo va a ser. Ahora, ¿cómo es para ti el apoyo que Shimano te ofrece en su equipaje? Desculpa, yo necesito hacer una cosa que no vim.